Hola a todos desde termogar la intención que hacemos que te buscamos con este vídeo es la de conseguir de que al cliente directamente a ustedes os llegue cómo instalar no el principio básico de cómo funciona una aerotermia sino cómo instalar una aerotermia una aerotermia se puede instalar diferente dependiendo el tipo de la tipología de la vivienda en este caso tenemos una vivienda unifamiliar donde tenemos una aerotermia el modelo de aeroterm 115 que se encuentra en la azotea y un cuarto de instalaciones que se encuentran en la planta baja en un cuarto instalación en la planta baja este sistema que concretamente vamos a enseñar en este vídeo es para suministrar sería agua caliente sanitaria por un lado con un depósito de 300 litros y luego tendríamos dos grupos de bombeo porque son dos plantas es decir grupo de bombeo por planta para suelos radiantes refrescantes y por otro lado otro grupo de bombeo que me servirá para suministrar a los fancoils es decir frío para toda la vivienda la intención que tenemos en este vídeo es explicar un sistema concreto este sistema sería lo que es instalación de agua caliente sanitaria calefacción por suelo radiante refrescante y además climatización por fancoils que va sustituyendo lo que es el aire acondicionado a partir de ahora a lo que es a continuación vamos a explicar todo lo que es la parte hidráulica y la parte eléctrica de cómo se instala mostrando además los diferentes aparatos que conlleva 16 vamos a comenzar con la explicación de lo que es la instalación tanto la parte como he comentado anteriormente la parte hidráulica como una parte lo voy a intentar explicar en tres pasos el primer paso sería la zona exterior la unidad exterior en la que tenemos que ir justamente delante que es la aerotermia como tal la aerotermia en sí vale desde aquí partimos a la base no voy a explicar el principio de la aerotermia de aquí partimos que directamente de esta máquina ya sale el agua caliente o fría según como queramos trabajar a con las tuberías hacia lo que es el cuarto de instalación donde tenemos el resto de componentes que nos encontramos exactamente en esta máquina nuestra máquina en este caso una marca con la marca concretamente que hemos instalado aquí es la calle bailan la aerotermia bailan el modelo en la 115 esta unidad es una unidad es monoplox hay dos tipos de aerotermia hasta la biblioteca monoplox en este caso la monoplox es directamente todo el sistema de refrigerante está instalado dentro de la máquina y trabajamos directamente con agua es decir conectamos los tuberías de agua que llevamos hacia el cuarto instalación partiendo de esa base tenemos tanto la ira como el retorno de acuerdo es decir recogemos el agua calentamos a través de la máquina un intercambiador y enviamos el agua caliente a lo que es la los diferentes componentes sea un paragonal sanitaria para solo radiante o para la casa en calor o también en el frío pueden procurar explicar lo diferente como comenté anteriormente los diferentes componentes a la salida de la máquina es decir expresida a la ida solamente instalamos una llave de paso directamente una de paso que nos hace falta en caso de que la máquina tengamos que desmontarla por lo que fuera tendremos una de paso en la ida y una llave en la en el retorno y además no es necesario pero a mí me gusta poner las instalaciones lo que son amortiguadores para el tema de las vibraciones de la máquina evitar vibraciones en la tubería y posibles de acuerdo y luego tenemos lo que es el retorno es decir esta es la ida de paso y el retorno viene por aquí ya de paso esto es un separador de lodo no es necesario me gusta ponerlo para evitar que dentro de la máquina puedan entrar pequeñas impurezas de barro de arena etcétera un filtro una válvula de vaciado en caso que tengamos que vaciar el sistema producto fuera lo vaciamos directamente desde aquí la parte alta de la máquina y lo más importante que si tenemos que colocar siempre en el retorno es un filtro siempre hay que colocar un filtro para evitar todas las posibles impurezas que puedan entrar a la máquina y a continuación pues una de paso que pueda cortar todo este mecanismo nada más con respecto a la parte hidráulica la parte eléctrica lo único necesitamos la parte eléctrica necesitamos una línea de corriente sea monofásica o trifásica normalmente yo trabajo monofásica siempre me gusta poner y lo que sean de 10 milímetros es decir serían tres hilos de 10 milímetros o tres de seis como mínimo seis milímetros con un cuadro independiente directo a lo que es el cuadro de eléctrico es decir un térmico independiente sólo para la máquina de los terrenos de acuerdo y hasta aquí lo único que tenemos que traer desde el cuarto de instalaciones aparte de la línea corriente eléctrica viene del cuadro traeremos dos hilos que es ebus que es la conexión entre la máquina y el sistema desde abajo en la parte electrónica lo único que necesitaría es decir corriente directa y dos hilos que van directamente al cuarto instalación